Y bien, entonces tenemos la nota de Renzo Macei sobre los abusos de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho contra los mítines de los aniversarios del alcalde Burgos. Adelante. Las malas prácticas en la campaña electoral parecen haber invadido el distrito de San Juan de Lurigancho. En los últimos días no han sido pocas las denuncias sobre destrucción de propaganda política y obstáculos a las manifestaciones de candidatos opositores al actual alcalde Carlos Burgos, quien pretende la reelección por unidad nacional. El pasado sábado 26 de junio, dos manifestaciones políticas fueron impedidas de llevarse a cabo. El primero en sufrir esta aparente política de la municipalidad dirigida por Carlos Burgos fue el postulante a la alcaldía de Lima por Somos Perú, Fernando Andrade, quien junto a su candidato por San Juan de Lurigancho, Steven Choquehuanca, convocó a un mitin proselitista. Es una pésima práctica de que los candidatos quieran hacer su campaña y en el caso concreto de Somos Perú le quitaron el tabladillo, lo desarmaron, vinieron los serenos y desarmaron el tabladillo que se estaba poniendo. Y eso con total prepotencia porque tenían las autorizaciones del caso. Fernando Andrade relata los precisos instantes en los cuales el personal de Serenazgo de San Juan de Lurigancho procedió a desarmar el estrado preparado para la manifestación. En estas imágenes se aprecian exactamente los momentos en los cuales se retira el material instalado para la actividad de Somos Perú. Y ya son tres veces que lo hace o que lo pillan haciéndolo y es lamentable. Y lo que es peor todavía que a Lourdes Flores lo sintió ella misma como fue perjudicada y ahora que regresó su hijo pródigo sí lo está favoreciendo. Entonces eso también me parece muy muy raro, ¿no? Un comportamiento especial. Andrade recuerda bien que un hecho similar ocurrió el pasado 25 de abril contra la candidata a la Alcaldía de Lima por Unidad Nacional Lourdes Flores Nano y quien ahora acoge en su lista a Carlos Burgos. En esa oportunidad Flores Nano tenía a Mauricio Rabanal como su candidato a San Juan de Lurigancho. Hoy el propio Rabanal, candidato por Perú Posible, sufre nuevamente la consecuencia de estar compitiendo con Burgos. A los directivos de la Asociación Conchucano le intimidaron, sobre todo diciéndole, mira la multa te vamos a poner, ya te hemos puesto tanto de multa y amenazaban duplicar la multa. Y la verdad que aparte del día anterior o desde el día jueves los estaban amenazando con clausurarlos. Es decir, toda una serie de amenazas cumpliendo nosotros con todos los requisitos que se necesita para hacer este mitin. Rabanal nos cuenta lo que pasó el mismo 26 de junio con sus militantes quienes preparaban el evento denominado Festival San Juan de Lurigancho Todas las Sangres. Estas fotografías registran los exteriores del Centro Social Conchucano, sede del evento franqueado por personal de serenazgo impidiendo el acto. La actividad estaba programada desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche con la presencia del expresidente Alejandro Toledo. Nuestros paneles los cortan y los vecinos dicen que son los mismos serenos. Eso es lo que nos dicen los vecinos y que no solamente a nosotros, a otros partidos, a otros candidatos. Entonces eso no es democracia, eso no puede ser que quieren monopolizar la publicidad, quieren monopolizar las libertades. El ahora candidato a San Juan de Lurigancho por Perú Posible nos revela otra mala práctica que también se observa por este populoso distrito, con más de medio millón de electores. Carteles de otros candidatos a dicha comuna, rivales del alcalde Carlos Burgos, han sido sacados de su lugar original y otros lucen rotos y caídos. Estos vecinos, por ejemplo, instalaron carteles del candidato Ricardo Chiroque, pero horas después sufrieron el ataque. Ayer miércoles a las dos, dos y media de la madrugada, han venido cerca unos 15 tipos encapuchados, con pasamontañas, todo de negro, y se han trepado, la cosa es que han llegado hasta el tercer piso. Han estado con soga, con unas garras de metal, la cosa es que han buscado la forma de subir, y han logrado subir y han tumbado la pancarta. Y el día, un miércoles ha sido, a las dos de la mañana, vienen cuatro personas encapuchadas, jalando el letero. Entonces, como esto está con llave, no pude ya salir. Pero da la impresión de que un carro está esperando en la esquina. Estamos con el gobernador del distrito, pidiendo garantías a todos los vecinos, porque están haciendo amenazados, si el que tiene un panel, que no sea el candidato, el alcalde, es amenazado, primero, de ponerle una multa, segundo, de clausurarle su negocio, tercero, de tumbarle el panel, o si no, están exigiendo que tumben el panel del otro candidato para que pongan su panel. Esta vecina, que por seguridad no quiso mostrarse ante las cámaras, nos revela otra forma de amedrentamiento contra quienes atreven a lucir propaganda política, diferente a la del actual alcalde, Carlos Burgos. Me llamó una señorita de parte del Departamento de Publicidad de la Municipalidad de San Juan del Urigancho, preguntando por mi esposo. Él no se encontraba en el domicilio, entonces me identifiqué como su esposa. Me dijo que mi domicilio, me dio la dirección de mi casa, y me dijo que mi domicilio estaba sirviendo para campaña política, para publicidad política netamente. Entonces yo le informé que no era así. Entonces me dijo, ¿sabe qué señora? Tiene 24 horas para retirar el anuncio político que tiene usted en su domicilio. Me dijeron que iban a proceder a mandarme una multa. La verdad no me acuerdo de cuántas suites, porque yo no había sacado el permiso para poder utilizarlo. ¿Quién está detrás de estas malas prácticas? ¿Dónde queda el llamado pacto ético electoral suscrito por los representantes de todas las organizaciones políticas? ¿Por qué la propaganda del alcalde candidato Carlos Burgos es la única que no sufre daños? Preguntas que deben resolverse por el bien de una campaña limpia, que priorice las propuestas y no las malas armas. Bueno, estas prácticas del alcalde Burgos son absolutamente inaceptables en una democracia. Él se siente pues el dueño, el rey de San Juan del Urigancho. Eso es lo que se llama en ciencia política el patrimonialismo. Él considera que los recursos de la municipalidad son suyos, que ese es su chacra de su hacienda, y él puede hacer lo que le da la gana. Y entonces usa los recursos de la municipalidad para reprimir los mítines de otros candidatos rivales o para retirarles la publicidad manteniendo la suya propia. Eso no se puede permitir y es una práctica que hay que desterrar en nuestro país.